Puedes vencer Debes luchar Aunque tú sientas que va solo en la adversidad Tal vez preguntes si aún vale la pena luchar Pero debes continuar Puedes seguir A una vez Y a aquel dolor que inunda tu vida con ansiedad Pero hoy te invito a que haces su mirada A aquel que con su voz orden las calma Solo no está Eso está Un lado Con sus brazos el tesoro cerrar Puedes continuar Y de mañana O sea, no te pides 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 con ansiedad pero hoy te invito a que haces tu vida aquel que con su voz tormentas calmar solo no está Cristo está con amor con sus brazos él te sostendrá puedes continuar y el mañana no está no está solo no está puedes continuar solo no está puedes continuar solo no está no está solo no está начale Gracias.